¡Oh! ¿Cuánto tiempo se nos fue? ¿Cuántas noches sin amor? ¿Cuántos corazones rotos? Cuantas almas conocí, cuanta gente te engañó Y tú y yo seguimos solos No quisimos entender lo que es amar No era el momento para darnos todo Quizás había que aprender un poco más El amor tropieza pero busca un dolor Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Vengo a darte todo lo que no le di A entregarme a ti esta vez mi amor Si llego Sin miedo Sin miedo Cuantos besos me perdí Cuanta piel por descubrir Cuanto mar entre nosotros No supimos descifrar lo que es amar No era el momento para darnos todo Quizás había que aprender un poco más El amor tropieza pero busca un dolor Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Vengo a darte todo lo que no le di Hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Vamos a darte todo lo que no le di Vamos a darte todo lo que no le di Pero borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Cuanto tiempo se nos fue Cuantas noches sin amor Y tu y yo seguimos solos Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Estoy de vuelta